El señor Canciller procederá a la firma del convenio. Enlazos que unen a las culturas latinoamericanas son siempre sólidos y generosos. Así es también la relación que existe entre México y Argentina, país que en 2014, como ya lo anticipó el Canciller, no se enorgullece en esta reunión anunciarlo, será el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Argentina, que ya acudió en 1997 a la FIL, volverá el próximo año a la ciudad con una importante muestra de su literatura, su pensamiento y sus expresiones artísticas y culturales y lo mejor de su mundo editorial. La ocasión servirá además para difundir las múltiples manifestaciones de la diversidad de este país en un programa que, estamos seguros, contará con sus mejores escritores, intelectuales, profesionales, artistas y lo mejor de su mundo editorial. Celebremos a Argentina y celebremos su cultura en movimiento. Los esperamos en el 2014 con los brazos abiertos, como decimos los mexicanos. Muchas gracias. Lo mejor que vamos a poder hacer el año que viene en Guadalajara es ir a una feria que está a la altura de las mejores ferias de libros del mundo. A un país como México, al que siempre le reconoceremos la gratitud por haber recibido a tantos argentinos exiliados, que vieron en México un lugar que los recibió, los acogió, los protegió y les permitió desarrollar sus carreras y seguir con sus destinos sin interferir en sus vidas. Por el contrario, ofreciéndoles el refugio que muchos otros países se negaron a brindar. Así que será doble alegría tendremos, la alegría de celebrar la cultura, los escritores argentinos, los editores, los libreros, pero también una muestra de gratitud hacia un país como México, que no solo le abrió la puerta a los argentinos, sino a los chilenos, a los uruguayos, quienes tuvieron la posibilidad o la necesidad de refugiarse en México, pues son testigos de que en México vivía toda América Latina. O sea, la democracia latinoamericana se fue a refugiar a México y México los acogió.